¿Qué es el contenedor de gas? La cual ya fue corregida por nuestro personal para asegurar principalmente el entorno en el medio ambiente. De igual forma tenemos una persona fallecida, al parecer es el conductor del autotransporte y se encuentra lamentablemente bajo la estructura del tractocamión. En un momento vamos a empezar a realizar las labores ya que la División Caminos de la Guardia Nacional nos indique qué es lo que tenemos que realizar en base a su levantamiento. Posteriormente vamos a realizar un trasvase del material para poder realizar las maniobras seguras del retiro de los autotranques. Vamos a ver la posibilidad de hacerlo antes del trasvase. Ya que llegue el equipo pesado para mover el tractocamión ya tomaremos la decisión, pero prácticamente la situación en materia del derrame o fuga del material peligroso ya está totalmente controlada. Hemos tenido entrevista directa con el personal de la Guardia Nacional, División Caminos, pero probablemente exceso de temperatura en los frenos, falla en los frenos. A simple vista lo que podemos comentar es que toma la rampa de emergencia y ahí es donde viene la volcadura. ¡Gracias!